Estas vacaciones trajimos a Temaikén especies acuáticas foráneas, algo así como peces turistas. ¿Esto sigue siendo palermozojo? No, esto es palermoflores. ¡Oh, caro! 15 bifes de chorizo. Chorizo de bife. Así, así. Temaikén, muy bonito. Una especie porteño, sí creo más importante del mundo. Cádio Murillo, cuando muy barato. Vení a conocerlos. Temaikén, 10 años. Temaikén.